Buenas David Mi personaje en Atrapada es el Dr. Munguía Es un personaje que tiene que ver Yo soy buenisimo Una persona como soy en la vida real Así no voy a ser como el Dr. Munguía Mi personaje es el médico que esta muchacha le cuenta todas sus cosas Entonces tenemos un conflicto ahí donde no sabemos si es realidad o si es alucinación Tenemos ese conflicto ahí que es un hilo tan tan débil pero cuando vean la película romperán ese hilo Ese conflicto se da porque obviamente el médico es médico es profesional por lo que es el personaje que se va a atender con este médico Exacto, ella este es el médico que le hace el seguimiento a ella le hace el seguimiento de su enfermedad el tipo que cuando ella entonces él viene el otro y regresa y va ese es el ese es el el thriller de los tres personajes que uno trata de dominar a otro hasta que llegue un nuevo personaje a salvar a esta chica eh mas o menos por ahí va ¿no? en realidad no se decirte porque el director me tapaba los ojos me decía no veas lo que esta pasando lo tuyo es curar a esa niña que se ponga bien seduce con ella no te voy a preguntar porque obviamente es parte de la trama no te voy a preguntar si logras curarla porque si no pues estarías hablando de de la del final de tu personaje pero se que no es la única película recientemente también tuviste otra película y esta es una casa productora que tiene muchas películas a su haber si mira esta productora ella films hicimos recientemente en noviembre frontera camino al infierno hay un personaje de inmigración con la misma Vicky Contreras ella la protagonizó me encantó trabajar con ella me encanta trabajar con ella espero que me siga como que si como que que me llame y ahi andamos andamos y mas cositas muchísimos mas proyectos eh Miami que la tierra va a temblar no la tiembla va a aterrar eh esta producción como yo director se ha hecho 100% acá eh Miami sabes que Hialeah que es una ciudad que está dentro de la ciudad de Miami Hialeah eh absorbió un 95% de esta de esta producción digo Hialeah contando el video porque acá vivo desde que de mi país ¿no? y estoy muy contento de estar acá en este este gran proyecto sin contar esa locación que es un misterio igual que la película sin contar donde es porque es parte de la película habias estado antes en ese lugar eh había estado una vez de hecho cuando cuando llegamos la le propuse le hablé al director y Noel hay esto Vicky tenemos esto dice Noel bueno imágenes le mostre imágenes al periodo pero oye entonces cuando llegamos al lugar digole Noel que te pareció dice dígule que la foto habló dice esto mas que las fotos las fotos se quedaron chiquita al lado de este lugar impresionante muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 gracias